Música Ya salió la luna, mírala que bella, florita serrana, como mi morena Ya salió la luna, mírala que bella, florita serrana, como mi morena Música Allá en el cielo te veo brillar, rollo, 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 rollo Siendo tus ojos me haces cantar Música Baila, rollo, rollo, rollo Música Salió la luna, mírala que bella, florita serrana, como mi morena Salió la luna, mírala que bella, florita serrana, como mi morena Música Hoy en el cielo te veo brillar, rollo, 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 rollo Siendo tus ojos me haces cantar, rollo, rollo, rollo Música Música Música